La Alcaldía, en un esfuerzo conjunto, ha publicado un proyecto de decreto para que la ciudadanía lo pueda consultar y enviar sus comentarios, restringiendo la movilidad de las motocicletas en la ciudad en dos momentos. El primero, que entraría en vigencia desde el 1 de octubre e iría hasta el 1 de enero de 2025, restringe la circulación de las motos, su entrada y salida de la ciudad en los horarios de 1 de la mañana a 5 de la mañana, los días jueves, viernes, sábado y domingo. Esto responde crucialmente a una realidad, que es precisamente en esta franja, donde registramos la mayor cantidad de accidentes mortales en la ciudad. Además, como segunda medida, nuevamente, para fortalecer el orden en la ciudad, con los antecedentes que conocemos, se restringe la movilidad de las motos en toda la ciudad, su entrada y salida igualmente, desde el 31 de octubre a las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del 1 de noviembre. Invitamos a todos los ciudadanos a que consulten el decreto en la página de la alcaldía y envíen sus comentarios. El objetivo es fortalecer el orden y la tranquilidad para todos los caleños.